Pues como se los prometimos, vamos a tener muy buenos emprendedores con nosotros empresarios ya. ¿Con quién estamos a nivel de hoy? Antes de presentarla, quiero decirme con ustedes, ya lo están viendo ahí en el video, pero es una mujer guapa, joven, emprendedora, ya empresaria. Pero justamente nos va a contar esta historia. ¿Cómo pasó de ser una emprendedora a ser una empresaria? Eso es un proceso, un proceso lleno de vicisitudes, conflictos, retos, pero también de satisfacciones y también de crecimiento. Y también de lágrimas, ¿verdad? Sí, lágrimas y ríos. Bueno, eso ya parece novela, ¿verdad? Pero no es novela. A todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa. Y a ella también le pasó. Sí, a todos nos pasa. Entonces ahora sí quiero presentarla. Ella es Carla Galicia y es directora general de Medellín. Que ya fue un poco buena ilícito de que se trata. Y aparte con el mes de septiembre en el que estamos, somos obviamente muy ad hoc. Muchísimas gracias a Carla que está con nosotros. Cuéntanos. ¿Quién es Carla? Pues primeramente quiero agradecerles por esta invitación. Muchas gracias porque, bueno, nos pueden dar este espacio para poder darnos a conocer y poder compartir un poquito de la experiencia que hemos tenido que yo creo que puede ayudar a beneficiar a todos los que nos están viendo. Y pues, gracias, gracias. Bueno, ¿quién es Carla? Carla, como bien dijiste, Carla Galicia, que nos acosta. Soy una mujer que está casada. Tengo tres hijos de diez, ocho y seis años, todavía es tan pequeño. Una mujer que también se dedica al hogar. Una de las prioridades que tengo es cuidar a la familia, a lo que tenemos. Pero también Carla es una mujer que no se conforma, que siempre está una activa, una movida, está buscando. Pues bueno, es por eso que estamos aquí en esta posición también de ser empresaria, de ser un negocio, una empresa y pues, yo no soy una persona muy activa. No, nunca voy a estar quieta. Yo creo, Carla, que tú tienes más de un emprendimiento. Tienes un emprendimiento de matrimonio, ¿no? ¿Qué sencillo? ¿También es sencillo? No, es verdad. Bien, lo hemos dicho. Cualquier situación que tengas en la vida puede ser un emprendimiento también. Y el matrimonio, con todo el mundo, es un emprendimiento. Entonces, tienes un emprendimiento. ¿Tienes un emprendimiento de ser mamá que sencillo? Tampoco es. Y este emprendimiento es 24-7, 365 de por vida. Entonces, bueno. Y bueno, el tercer emprendimiento, pues, es un emprendimiento, ¿no? O sea, que tienes tres administrativos. Y esto yo quiero pasajarlo porque hay muchas mujeres allá afuera que creen que por tener hijos son un obstáculo para convertirse en empresario. Pues aquí está el ejemplo de que no es así. Claro, necesita esfuerzo, ¿no? Organización, priorizar, ¿no? Entonces, darle tiempo a todo. Y la verdad es que alcanza. A ver, yo quisiera hacer una pregunta, Carla, antes de empezar las preguntas interesantes. Una pregunta. ¿Tienes 24 horas al día nada más? Sí. No, venía. ¿Come tres veces al día? Cuatro, sí. Cuatro o cinco por la colación. Así es. Este, ¿vives de México o vienes de Arabia? Estamos en el estado de México. Está en México. O sea, está donde vives tú. Come como comes tú. Tiene emprendimientos como tienes tú. ¿Cuál es la diferencia entre Carla y nosotros? Vamos a escuchar. Algo muy importante, Carla, que en México y creemos es que el mejor producto de cualquier entendedor y de cualquier empresario es el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, quisiéramos preguntar a cómo fue que llegaste a convertirte en el pre-cuentro. Ah, usted se pone un poquito más atrás. O sea, la pre-cuentro. Yo soy una hija de una, bueno, en su caso estaba mi mamá y mi hermana, éramos tres. Y en su caso. Había una persona que nos cuidaba desde pequeñas y se sumaba a su encontrar. Eramos cinco mujeres con una casa. Y a veces es complicado. Sí, claro. Sí, claro. Sobre todo porque era un solo baño para todas. O sea, y calcula la idea. Y para que lo daba. Sí, claro. Entonces, la parte de la de la lucha, de decir si se puede, pues eso fue una formación que teníamos de vida pequeña, ¿no? O sea, nosotros aprendimos a hacer el trabajo de cultura, de la boda del jardín, de cambiar los posibles, de, o sea, no era una forma, simplemente había que aprenderlo. Sí. Digo, había cosas que a lo mejor se iban un poquito más complicadas y se tenía que llamar a alguien a la gente a la gente. Sí, claro. Pero aprendimos a poder decir si se puede, se te pueden hacer las cosas. Y a resolver todo lo que se les ocurre en la obra. Sí. 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 Cinco mujeres en la caja. Y que más se siguen respondiendo. Y, pues, bueno, la situación de aquí es que yo llevo, estudio, estudio, secundaria, preparatoria, universidad, y nunca me había pasado, pero la universidad me presentó una materia que me fue, nunca la había aprobado. Sí, pero yo nunca la probé. No, 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 no. Ok. Bueno, la situación es, o sea, me confronto, que yo no me, no me digan nada, pero sí, nunca, nunca me respondo, ¿qué me pasó? Y me decía, bueno, si si otros pueden, ¿por qué, por qué te lo pudiste en esto? ¿Qué retrobaste, Karen? Ay, yo, física. Yo estudié medicina veterinaria y la materia que retrobé fue farmacología. No, es sencillo. No, es sencillo. O sea, como química, como algo, sí. Es que tienes que ver con las nombres de los medicamentos, los estudios activos, o sea, sí se le fue un poquito complicada. Entonces, este, pues bueno, no la pasamos la primera vez. Nada, a ver, me molesté en ir al siguiente semestre. Las, las saqué. Ajá. Pero fue un momento así como, es que sí se puede. O sea, hay personas que lo han hecho y también puede. Claro. Entonces fue una, una cosa que me dio muy presente, y de alguna manera, en situaciones posteriores en las que me enfrentaba que eran muy difíciles, decía, sí se puede. Pero, tú no me la has transmitido. O sea, no hiciste poder porque escribiste tres cuadernos de merezco, merezco patología, merezco patología. No, no, no. O sea, hubo un esfuerzo y un trabajo. Para, 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 para. Requirió esfuerzo, requirió ser más desordenada, requirió aplicarse y regularizar hasta de manera más productiva. O sea, sí, se requirió hacer un doble esfuerzo. Se requiere esfuerzo. Se requiere esfuerzo. Pues muy bien, muy bien Carla. Platícanos acerca de lo que haces aparte con las visitas. Mira, nuestros chiles nosotros los adquirimos como productores indígenas, que yo que le llamamos México. Ah, está bien. Entonces, cada una de las altas que tenemos, el adquirimos los chiles. O sea, ¿tú no vas a entrar? ¿Ya vas con todo? Obviamente, como algunas llevan cebolla, ya vas con todo. Sí, pero los chiles. Los chiles, no. ¿De dónde? Por ejemplo, este, lo que es el jalapeno y el haballero, de la zona de acá, de la ciudad de México, de... Ah, de Cuartemal. 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 O sea, ¿tú vas por los chiles? Porque usted te imagina, ¿tienes un negocio de cerrar en las localidades? Los chiles. ¿Tenía padre o te los trae, te los manda? ¿Cómo estás? He ido a esos lugares y ahí saben que tienen los chiles. Claro. Ah, ahorita ya no volvieron ellos, a los que les mandan. Pero bueno, si fuimos de esta situación que estuvimos con ellos, algo que hacemos nosotros es la parte de la labor social. Yo pertenezco a una empresa profesional. Dentro de la organización cristiana, trabajamos con nuestro trabajo social, beneficio de la actividad. Y bueno, ya estamos por aquí. Y entonces, nos gustaría que nos dijiste que las podían comprar en Pequillama. Sí. También las pueden comprar en la ciudad de la organización, en la Perfa de Amoros, llena de Turacán, donde es Ciudad de México. También las pueden adquirir, estamos en la boutique de televisión, allá en Média, en Turacán. Ok. Y por favor también pueden contactarnos vía Facebook, que estamos con vosotros en visita. Escribirnos a correo, es lo que le gusta su visita. Aquí abajo, también. .com.mex O de manera particular, pueden escribirnos también en WhatsApp. Al 5511-772583. Y con gusto vamos a responderles en contacto. Y enviarles las almas a donde quieran. Tenemos envíos a toda la República Mexicana. Y pues bueno, también a los extranjeros. Que están escuchando en el programa. Nos estaba comentando, Carla, que las barras se han ido a Alemania. A Colombia, a China, a España. China. Y miran en China. Fíjate. Les comento que la parte de Alemania se la llevaron de regalo a varios conocidos por allá. Y dice que la gente... La Alemania es un país que no puede ser cristal. Sin embargo, la gente agarraba rabanera. O sea, de la masticación. Le agarraban el pan, como si no se ha hablado, y la comía. Y era un pan de azote. Sabe que estaban rojos enchilados y era un pan de azote. Sí, perfecto. Totalmente México. ¿Cómo no? Aquí es. Eso pienso que les gustó bastante. Claro. ¿Quién quiere...? A lo mejor alguien en Alemania nos puede ayudar. A posesionarlas allá. Sí, exactamente. Y bueno, uno nunca sabe. Ya lo sabe. Nunca sabes a quién te vas a encontrar. Así es. Carla, ha sido un gusto y un honor. No. Es que cuando vieras aquí, una exquisita, esté con nosotros. La verdad, estamos muy, muy contentos de que hayas podido ahogar. Y muy agradecidos también. Porque como lo dijiste, será también el tiempo que se le da a la gente, es lo más importante que viene. Sí, claro. Por supuesto. El tiempo de Mesquita, el tiempo de Carla, el tiempo de su equipo de trabajo que está aquí alrededor de las cámaras. Sí, pues gracias, Luis. Gracias, Ani. Gracias, Carla. Gracias. Bueno, se los prometimos y lo estamos cumpliendo. Emprendedores reales, empresarios reales, que están al menos y al menos de todos. Recuerda. Exacto. Sí, se puede. Recuerda. Proyecto Evo Emprendedor en marcha. No. ¡Gracias! No. 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 No.